Hola, a ver, gírate tú sola, gírate que tú sabes, venga, a ver cómo te giras, a ver cómo te giras, así, muy bien, ay, ¿a quién has visto? Papi ¿Y ese pirri? Un zapato sí y un zapato no Típica, Larry ¿Qué? ¿Qué pasa, mi amor? ¡Ah! ¡Qué bonita eres! ¡Qué bonita eres! Mira cómo lo tiene todo aquí Me ha desmontado esta tarde todo esto, todo, 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 absolutamente Lo he tenido que volver a montar Porque yo no sé qué ha hecho, que he salido a sacar las formas de dentro Y luego a desmontar el puzzle ¿Qué pasa? Canta Bob Esponja ¿Quién vive la piña debajo del mar? ¡Bob Esponja! Su cuerpo amarillo, observe sin más Bob Esponja El mejor amigo que puedes tener Bob Esponja ¿De qué te has manchado de agua? ¡Cuchinota! Toma Bob Esponja ¡Olé! ¡Olé! ¡A bailar, a bailar, a bailar! ¡A bailar las sevillanas! ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé, ole, 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 olé, 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 olé! ¡Olé! ¡Olé, olé, 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 olé! ¿Y los lobitos? Cinco lobitos Tiene la loba Blancos y negros Detrás de una escoba A tú Cinco parió Y a los cinco crío ¿Y si quieres más bonita y más graciosa? Y el más chiquitito Ariadna se llamó ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Palmitas, palmitas! Palmas, palmitas Para las monjitas Tortas y panes Para los sacristales ¡Bien! ¡Preciosa! Pues que me la he tenido que traer aquí Si no, editar el vídeo y subir Es imposible No puedo, imposible ¿Ve quién viene? Tofe ¡Ve! ¡Hola, cariño! ¡Hola! ¡Hola, Tofe! Ahí viene Ari Y quiere coger a Tofe A ver, a ver, a ver A ver ¡Dile hola, Tofe! ¡Hola, Tofe! ¡Uh! ¡Uy! Mira qué zapatillas Ha comprado Yaya Mira ¡Uy! ¡Qué zapatillas! ¡No, la cámara no! ¡Uy! ¡Qué zapatillas tan bonitas! ¡Qué veraniegas! ¡Uy, uy, uy! ¡Ve, Tofe! ¡Ve, Tofe! ¡Suave, eh! ¡Despacito! ¡Mimitos! 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 ¡Ahí, Tofe! ¡Mimitos! ¡Suave, Ari! ¡Suave! ¡Que es muy brutita! ¡Mimitos! ¡Ale, mimitos! Mira, mira, cómo lo hace polvo Es que... Y él se... Y él se... Y él se deja Mira, Gabela Está ahí ¡Disfrutando! Mira, mira, míralo Es que se... Se apoya y todo Para que le... Le rasque Bueno, le rasque Le pegue tirones La oreja ¿Qué le haces en la oreja? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué tirón! ¡Pero míralo! ¡Es que es un pachón! ¡Ari! ¡Suave! ¡No seas bruta! ¡Que le haces pupa! ¡Que le haces pupa! No creo que le duela a él mucho Porque... Ni se muta ¡Hola, Kari! ¡Hola! ¡Sobre gato! ¡Madre mía! ¿Qué vas a cenar? Se me ha olvidado Contrarte lechuga Ya, aquí también No ¡Ari! ¡Ari! ¡Con cariño! Tiene cebollitas dulces Y cebollitas dulces Y cebollitas dulces De esos que compramos Bueno, ya la que me tiene liada Mira, todo esto roto A ver que yo tengo la tele Que suelta ¡Ay! La cámara, mira Aquí Ya me he desmontado medio puzzle Menos mal que no es tóxico Porque saca las cosas de... Como es desmontable Porque se ve como reflejo No sé si es la cámara que está grabando mal O es del reflejo de la luz Está como un pañada A ver Ahora sí Que estaba la lente sucia Que se veía mal Bueno, pues como estas cosas se sacan ¿Qué es el desmontaje? Me lo tiene... Lo voy a hacer Me lo tiene desmontado Es que quiere que haga un montaje con... Sus fotos de bebé Que hice un montaje con... Una foto mía Y la foto de la niña al lado Para ver si nos parecíamos Entonces David Como no tenía ninguna de David David le pidió fotos a su madre Y se las ha mandado Entonces ahora quiero hacer un montaje de los tres Papá, mamá y Ari ¿Qué pasa? Mira Ya está Ya te enfoco Ya te ríes Ya te enfoco En esa no te pareces mucho Hay en una... Mira, a ver A ver En esta, mira Lo que pasa es que es esta es con la churrilla afuera, ¿eh? Pero en esa te pareces un montón a Ari Bueno, Ari se parece a ti Aquí tiene un aire, ¿eh? Además, como llevas el pelillo así, rollo como Ari Lo llevas El rollo casquete ¿A que sí, Ari? ¿Qué? Vamos a ir al bañito, ¿eh? Sí Que toca baño Pues ella va rotando Va rotando así Ti, 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 ti Va dando vueltas sobre sí misma Y arrastrando el culo Se va moviendo Y al final pues acaba en el suelo La vuelvo a meter otra vez en el puzzle Y es que todavía está el suelo frío Y me da cosa que se resfríe Ahí, así, así Es que está muy mezcladita, Ari, ¿eh? Está muy mezcladita Se parece a papá y a mamá Yo creo que la naricita así para arriba, la frente Y todo esto es tuyo Y luego los mofletitos, la boquita Ese es de la mami ¿A que sí? ¿A que sí, mi niña preciosa? ¿Y qué ojos? ¿Qué vas sin ojos? ¿Vas sin ojos? Mira un elefante Mira Jolín, qué crujido te ha pegado la... Rodilla Pero es que chupete, ¿no? Madre mía Pues si eres lo más grande de chupete que tú ¿Quién es, Ari? ¿Quién es? Sí, ahí tienes un aire, sí ¿Quién es? ¿Quién es? Que si te lo enganchan no lo suelta, ¿eh? Mira, mira ¡Mira! Tiene también una funda del móvil por ahí Está nueva, está sin estrenar Pero se la tuvimos que sacar Porque si no, queda el móvil del padre Y esta pues da el pego a veces Mira esto que es, una ranita Una ranita Y un pajarito ¿Y qué? ¿Qué sueño? Esta semana estoy haciendo vlogs así un poco aburridos Un poco raros Pero prometo que nos vamos a poner las pilas ¿A que sí? Sí, yo ahora estoy haciendo un trabajo Y ahora vamos a poner las pilas Cuando termine el trabajo ¿Qué te queda esta semana, no? ¡Ari! Mira la, es que quiere que la enfoque Mira, la enfoca Mi niña, que va para artista Sí ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo eres tan guapa? ¿Eh? ¿Cómo eres tan bonita? ¿Qué quieres? ¿La cámara? No Luego coge el chisme este El andador Que bueno, pero ella todavía no lo usa el andador Y empieza a hacer así Así, así, así Y así puede estar ¡Ay! ¡Ay! Mira la tortuga Allí tirada sola La pobre tortuguita ¿Qué vas a cenar hoy? Tomate, hamburguesa ¿Y de postre qué? Unas fresitas O probamos con la pera, a ver Que la pera no le gusta ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Y está haciendo un calor Y por la noche fue muy calor Y a la noche me acosté con el pijama Pero... A mitad de la noche La parte de arriba me la quité ¡Ay! Pero, Ari, hija ¿Qué quieres? ¿Que esté así todo el rato? Enfocándote ¡Ay! No, es que esto no te lo puedo dejar Porque lo rompes Lo rompes Lo rompes Sí, señora Sí, señora Sí, señora ¿Cómo eres tan guapa? ¿Cómo eres tan guapa? ¡Ari! ¿Qué te pones visca? A ver ¡Ari! ¡Ari! Tofe 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 ni sin muta Míralo Que te gusta ¿Qué te gusta Tofe a ti? Dile Tofe Hola, guapo Hola, sexy ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Ya está? Pi, 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 pi Bueno, este fin de semana Tengo que grabar Por lo menos Dos vídeos Tengo que grabar ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Uno de ellos es la historia de Raquel Que es una chica Que conocí por medio de esto de YouTube De los problemas de fertilidad Y esto Y bueno, que ha conseguido el embarazo Y os quiero contar su historia Porque es bonita Es motivadora Y bueno, para que os motive también Para que veáis que al final se consigue Y quiero Contar esta historia Y otro creo que Lo voy a hacer de productos terminados Que se me están empezando a acumular Y si no eso Pues algún tag Todo esto sí tengo tiempo Que luego yo digo mucho Pero ¡Ay, ay! Mira, mira Me has babado ahí ¡Hombre! ¡Pero chica! ¡Cochinota! ¡Cochinota! Me parece que estoy todo el día sonriendo, ¿eh? Ya te enfoco Ya te estás riendo Sí, pues en realidad Está todo el día renegando ¡Renegona! ¡Ay! 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 Ya hemos cenado Estamos ¡Oye! Estamos haciendo la digestión Ahí está jugando ¿A qué juegas? Un juego Ya, hombre Ya sé que juegas a un juego Un juego De crear una ciudad y eso ¿De estrategia? Sí Qué vicio Bombich Bombich ¿Qué ha cenado, Yari? Poco y... Tomate Y... Ni de la suya Ni de la mía Ni fresas No quería nada ¿Sabes lo que quería? Quería jamón york Es lo que quería O pavo O pechuga de pavo Claro, le hemos dado jamón york Pero vamos No quería nada Estaba súper enfadada Gritando, chillando No quería nada Ha sido ver jamón york Y se ha lanzado Como si hiciera tres años Que no come Pues tal cual ¿Qué? ¿Qué? Mira, le va dando saltitos Acercándose más Y es que me coge del brazo Y todo Para... Para que le enfoque Pero chica ¿Qué? ¿Qué haces? Total, que al final Se ha comido una loncha De jamón york Luego le he puesto Unas fresas Y ya está ¡Ay! ¡Ay! Que no me pellís ¡Es que! Oye Jolín con que te enfoque ¿Eh? Me pellizcas y todo No me arañes Mira como tengo el brazo Lleno de marcas Mira, mira Es que se ve hasta en la cámara Lleno de marcas De tus pellizcos Cuando se pone a mamar O cuando esto Pues... Mírala, mírala, mírala Me pellizca Y me tiene llena de marcas ¿Te puedes creer eso? Que yo tengo que ir Con todos los brazos Pellizcados De tus pellizquitos De tus pellizquitos Sinvergonzona 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 Pellizcala un poco a tu padre Que mira que brazos más bonitos tiene Mira Mira Qué bonitos ¿Eh? Allí Pellizcala a él Llama al papá ¿Qué haces? ¿Fugándote la nariz? Y ahora te la metes en la boca ¡Cochina! Eso no se hace ¡Ah! Te hemos pillado Con el carrito del helado ¡Ay! Lo que ha hecho ¡Cochina! Ahí va Ahí va Otra vez ¡No! ¡Cochinota! Eso no se hace Mírala, mírala ¿Sabes que el otro día Me metió a mí el dedo de la nariz? ¡Sí! A mí la voy también Está mamando Y me está mirando Y de repente Me hace ¡Pam! Y me mete todo Y me empieza ¡Ni, ni, ni, ni! ¡Cochina! Bueno y con mi ombligo Se vuelve loca ¿Qué? ¿Dónde está Ari? A ver Toma 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 A ver Tápate A ver ¿Dónde está Ari? ¡Cochina! ¿Dónde está Ari? ¡Cochina! ¿Dónde está Ari? ¡Ale, ole! ¡Ari! Hay una moto ¿Dónde está Ari? Se ha distraído con la moto ¿Dónde está Ari? ¡Cochina! ¡Bien! ¿Dónde está Ari? ¡Cochina! ¿Dónde está Ari? Tiene una cara de sinvergüenza ¡Cochina! ¿Dónde está Ari? ¿Dónde está Ari? ¿Dónde está Ari? No está, ahí no está Bueno, pues esperamos que mañana Uy, espera que no enfoco así Que mañana podamos hacer un Un vlog más divertido, ¿no? Sí Tenemos que contar cómo nos conocimos ¿En serio? Sí ¿En serio? ¿No lo hemos contado ya? No No lo hemos contado cuando nos conocimos Y yo dije que era una historia muy friki ¿Es friki? Me tiró los trastos súper descartos Va, 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 otro día Si otro día lo contamos, pero reconócelo ¿Ya lo contamos? No Que otro día lo contaremos Pero me tiraste los trastos Vale Ah, sí, claro ¿Qué me dijiste? ¿Te acuerdas ya? Sí Sí, sí, pero no Sí me acuerdo Sí Pero cuéntalo a lo mejor tú No se acuerda Sí, sí me acuerdo No, ya lo contaré Me dijo que era muy guapa Y que como ¿Cuál era mi tipo de hombre? Y yo le dije No tengo ningún tipo de hombre en especial Digo, pero me gusta que tenga los ojos claros Ah, pero bueno, eso fue en común Y escribió en mayúsculas Porque, claro, es que Por eso digo que es una historia friki Porque Lo tenemos que contar Pero fue escrito que puso mayúsculas súper grande Jo, 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 jo Yo los tengo verdes Es que Pero ya has contado que lo has contado por internet En un juego Sí, no Eso ya lo contamos en el tab ¿Cómo puede ser? Lleamos un rato aquí hablando ¿Nueve minutos? Eh, ¿dónde vas? Sí Eso lo contamos ya en el ¿Tanto? Sí Es que yo hablo mucho Pero mira, mira No, pero creo que haces unos vídeos muy largos Pero si a la gente le gusta los vídeos Decírselo Que siempre me está diciendo Madre mía 15 minutos de vídeo Qué tostón Ari, ¿dónde vas? La garfija ¿Qué haces? Ari ¿Está al otro lado? Cuidado que rueda Cuidado Oh, Kari Qué tostón 15 minutos de vídeo 18 minutos de vídeo ¿Qué voy a ver eso? No lo ve nadie 20 minutos Decírselo 20 minutos de vídeo Qué tortura Qué mal me quiere Que no, que te quiero mucho Ari, da las buenas noches Dile adiós Adiós Adiós, 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 adiós Adiós Dilo tú Adiós, adiós, adiós Adiós El piño, el piño chungo Ya estás mejor Díselo Sí, estoy mejor Es que me preguntan por ti No, estoy mejor Lo que pasa que Pues me han dicho Que durante un tiempo Pues por ahí No puedo morder Entonces Es que le han sacado ¿Qué es lo que te han quitado? Me han quitado todo el diente Eso Toma, que voy a levantar a la niña Y te han puesto el tornillo Porque de pequeño me caí Haciendo el mono Y me partí la boca Entonces me tuvieron Me tuvieron que matar el nervio Y yo pensaba que ya Eso iba a ser para siempre Pero resulta que cuando te matan el nervio Con el tiempo La pieza hay que quitarla Y me ha tocado este año Entonces pues nada Me han quitado la pieza Me han puesto un Un tornillo Y ahí pues Está el que hay ahora Y tengo que aguantar un tiempo así Para ver que todo va bien Y luego ya me pondrán en la definitiva Y bueno, pues aguantando Bien Ya, me viene bien Porque así pues Parece que no Pero pierdo un poco de peso O no como bocadillos Que hace un poquito de falta ¿Sabes? Pero poco No mucho Un poquito Un poquito Un poquito solo Ah, empezaste otra vez a salir con la bici Y eso, ¿no? Sí ¿Había un buen tiempo? Sí, cuando se estabilice todo un poco Empezar a salir con la bici Muy bien, muy bien Me parece Pues nada Hemos contado Todo Hemos contado un montón de cosas al final Sí, es verdad Al final lo será algo por mi culpa Para que luego digas Bueno Pues nada Buenas noches Y hasta mañana Hasta mañana ¿Por qué me has puesto el fútbol? Me ha cambiado de estrangis Chhhh